Hemos recibido con absoluta egrañeza y gran sorpresa las declaraciones del Ministro de Justicia Iván Lima que el día de ayer ha anunciado que presuntamente el día de hoy saldría la sentencia constitucional que resuelve la acción de inconstitucionalidad abstracta planteada por el diputado Leonardo Ayala en contra de la resolución de la asamblea legislativa de convocatoria a elecciones judiciales Ese es uno de los temas que el pueblo siempre ha cuestionado la injerencia de autoridades del órgano ejecutivo en las labores del Tribunal Constitucional Pero por otro lado, quiero anunciar que nosotros no permitiremos ese tipo de hechos ya tenemos trabajando un juicio de responsabilidades en contra de los nueve magistrados del Tribunal Constitucional porque ellos de manera irresponsable han ido dilatando, no solo en este caso sino en otros casos, la solución o la dictación de resoluciones